Hola a todos yo soy Obed y yo soy Erick y bienvenidos a nuestro canal hoy como vieron el título del vídeo hoy vamos a hacer la review de esta figura del Capitán América de la marca marvel legends del tripad de la película de civil 4 así que acompáñenme hasta dentro y bueno pues como ya les habíamos comentado esta figura es del tripad que venía con iron man de civil war bueno con iron man y el spider-man bueno el spider-man clásico de tom holland este y bueno pues esta figura es de las 6 pulgadas está bastante bien diseñada así que pues vamos a empezar a analizar de la parte de la cara no sé si se alcanza a ver pero tiene un ligero despintado en la parte de la nariz como podemos ver en la parte del casco tiene aquí un daño de batalla así por cierto estas figuras tienen daños de batalla el esperma no sé la verdad si tenga daños de batalla el de homecoming no sé la verdad no sabría decirles porque nada tenemos estas dos figuras pero bueno vamos a seguir de la parte del casco está un poquito dañado vemos que vemos que no tiene las alas a los costados a cierto pero creo que ese no es de la verdad no no creo que la figura era así sí sí este aquí podemos ver la estrella que representa al Capitán América en la parte del pecho el cual también está dañado como se puede mostrar está dañado hasta la parte del hombro si se puede alcanzar a ver y aquí esta parte que cubre de lo blanco se ve bastante chido como de tierra no algo así parece como si no como ándale pues podemos ver aquí todos los detalles del daño de batalla y pues ya lo demás es normal aquí de la parte de los muslos tiene un poco de daño aquí en las rodillas el escudo se ve bastante chido y bueno pues de la estrella podemos ver aquí que tiene unos daños de batalla aquí en el como despintados del pintado son daños de acá en esta parte tiene aquí como despintado se ve bastante chido aquí tiene como como quemado como quemado ajá se ve bastante chido y pues ya de los demás creo que ya sería normal de la parte de atrás pues ya no tiene nada más que para cargar su escudo pero no tiene nada para sostenerlo más bien creo que todos quisieron posarlo con así el escudo puesto y pues creo que ya no sería todo si pasemos con las diferencias de tamaño así que vamos allá y bueno pues aquí tenemos a las tres figuras con las que vamos a ver a la comparativa tamaños aquí tenemos a spider-man que es el más pequeño macho por el macho por el tono exactamente aquí podemos ver el más alto que es la figura que estamos haciendo la review ahorita y al mediano que es el cap de en game y pues como podemos ver bueno como ya les había comentado este es el más alto el mediano es el cap de en game y el pequeño es el hombre de no way home de la marca mar de líneas y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy si les gustó denle like suscríbanse y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales que están aquí abajo en descripción del vídeo yo soy yo ver yo soy eric muchas gracias adiós hasta la próxima adiós adiós adiós